Mira, uno de nuestros equipos también viajó hasta Santa María Ostuma para conocer la realidad en la que viven los fruticultores de la zona. Según ellos, la pandemia y las lluvias pues ya han afectado enormemente este año. Doña María Olimpia, residente de Santa María Ostuma, ha dedicado gran parte de su vida a la compra y venta de piñas. Pero este año, todo ha cambiado. Ha sido bien complicado con nosotros por aspecto de la pandemia, porque nosotros madrugábamos a las dos de la mañana para el central a vender la piña y otras frutas, mandarina, naranja, limón. Y de ahí regresamos con nuestra comidita para traerle a nuestros hijos y luego cuando vino la pandemia para nosotros fue triste. La cuarentena la obligó a quedarse en casa y dejar a un lado su trabajo, ya que anteriormente todos los días salía de su hogar en busca del sustento diario al Mercado Central de San Salvador. Ahora llega a los piñales con la esperanza de encontrar una buena cosecha. Buenas, mire, que ya tengo las piñas. Bueno. Esto es todo lo que se pudo sacar. Ah, de veras, que la cosecha comienza. Pues sí, que está de suerte, pero está algo malo la producción de hoy, como por lo que sea del agua y todo eso. El piñal se detuvo en su producción. Difícil no solo para los comerciantes, sino también para los fruticultores de las lomas en el mismo municipio. Aseguran que la pandemia hizo que el producto dejara de comercializarse. Y en el peor de los casos, las tormentas arruinaron los sembradíos. Claro que tuvo que haber afectado bastante lo que es la piña y lo que es el sector agrícola, el maíz, el frijol, todo eso. Ha sido lo que más se ha dañado. ¿Han sido varias pérdidas? Muchas, muchísimas. Hasta la mayoría de la gente dejó perder sus cultivos porque los tienen retirados de sus casas. Como aquí puede ver, no hay casas ninguna aquí cerquita, ¿verdad? Pues yo acá, ayudándole a Don Chico a pelar la piña de este 2020. Esperando ellos que el 2021 pueda ser mucho mejor y puedan vender como normalmente lo hacen. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.